¡Ya! ¡Oye! Este es un chiste coreográfico ¡Pero! ¡Yo lo he juntado! ¡Una anécdota! ¡Una anécdota! ¡Una anécdota! ¿Qué te ha pasado? ¡Oye! ¡Una anécdota! ¡Una anécdota! ¡Más! ¡Más! ¡Ya! 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 ¡Ya vuelto! ¡Ya! ¡Ájale! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya! ¡No quede conmigo! ¡No quede conmigo! ¡No sé cómo se manejan los tiempos de la televisión! ¡Aaaaaaah! ¡Ya! ¡Buena, buena, Sonia! ¡Buena, buena! ¡Adiós, señor! ¿Tenía problema económico? ¡Ya! No, no. No te lo deje que si usted se lo sabe. ¡Ah! Yo tenía un problema económico y más una amiga le dicen Y yo digo, ¿qué vas a disfrarte con el diablo? Con el cachú, con mandinga, con el macho cabrío. Sí, pues compadre, mira, tú vas a disfrarte con el diablo. Y dice, mira, yo tengo casa, tengo un estudio, me compré un hotel. De verdad, en serio, mira, tú vas a por escalanzo. Ahora está el tranche. A las doce de la noche, invocais a Satanás y aparece y le pedís todo. ¿De verdad? ¡Juegue! Bueno, el tío era a las once y cuarto y ya estaba de noche y tenía miedo, se paseaba, para allá, para acá, se paseaba. Y no hallaba que... Entonces se paga a la Plaza de Chául en el Parcadenta, en la Pica de Barrio. ¿Toy a la cuerda? Y yo pones tú para ahí. Para acá en Valencia, porque uno con copetes... ¡Ya! ¡Ya! ¿Pero más, Román? ¡Ah! Por favor, la producción... Si no me gustemos lo que hago, voy a ir aquí a las barras, los... ¿Quién quiere que durante todo el programa, por favor? Sí, sí, sí. Me quiero... No quiero reír, me da un poquito de sed. Y tomá... Y tomá, tomó, 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 marcha y volvás en bajón. ¡Ah! Y con tal que, de repente, mira la hora... ¿Ya? Tenía que estar a las doce en el parque por estar alto. ¿Ya? Mira la hora, veinte para una. ¡Oh! Se me va a solas ahora, papá. Se me va a la bichita, aquí la va a la bichita. ¡Ya! Y se va para el cerro. Y como un comete y todos son valientes, empezó a decir... ¡Diablo! ¡Diablo! ¿A dónde estás? ¡Ahora te metiste! Y con tal la parte de atrás del tranche, iba un... Una pareja de carabinero, un cabo primero y un sargento. Y el tipo está... ¡Diablo! ¿A dónde estáis, po? ¡Aparejo, perquinazo, peronjinazo! ¡Diablo! ¡Diablo! Y de repente, el sargento dice al cabo... ¡Cabo! Anda, eh. ¿Qué está gritando ese tipo? ¿Y por qué yo? Porque yo soy el sargento. ¡Anda! ¡Diablo! ¿Dónde estáis? Y aparece el carabinero y dice... ¡Hola, ¿qué te pasa vos? ¡A la bonita que ni iría a aparecerle bien disfrazado de paco, weón! ¡Diablo! ¡Flaquito, comente! ¡Dónde adelante, por favor! ¡Pipe! ¡Dale, bombocita! ¡Ajá! ¡Pipe! ¡Pipe! ¡Se fue tan pareando! ¡Pipe! ¡Otro! ¡Otro! ¡Lo que haya, lo que haya, lo que haya, lo que haya! ¡Oiga! ¡Ya! ¡Vamos a seguir, vamos a seguir... ¡Siguiendo con la parte humanística! ¡Tranquilito, tranquilo! ¡Siguiendo con la parte humanística! ¡Oye, no te daba vuelta! ¡No te daba vuelta! ¡Perdón! Sí, dime, dime, dime. No podía animar él así como... ¡En ese estado! ¡Estaba en un estado de excepcional, ya! ¡Pero es que íbamos a vivir, íbamos a vivir! ¡No sé, no sé! Yo creo que no debíamos dejar que nos vea unas 700... ¡Siguiendo con que no te pegas un tutito, una cosita! ¿Y tú te quedas al animador? ¡No, me digas! ¡Tenía que reentazarlo, Sergio Lago, no invitarlo! ¡Te pegas un tutito, no me digas! ¡Pauricio! ¡Oye, qué sorciado! ¡Tengo que ganar el ángel! ¡No, no! ¡No me ganan mis compañeros! ¡No! ¡Está despiado! ¡Que se está mirando! ¡Ah! ¡Salud, Sergio! ¡Salud para Sergio! ¡Salud! 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 ¿Dónde estamos? Una señorita se encuentra con un tipo en una discoteca, hicieron buenas mías, primero empezaron con ojitos, le invitó un copete, la sacó a bailar y terminaron... ¿de qué? ¿De qué? ¡No me engañaba! ¿Ah? Terminaron... ¿De qué, pues? ...en el departamento de ella. ¡No! ¡No! Después de una acalorada, jugosa y apasionada sesión de amor... ...el... ...de que yo la probaba, amor. Él... Él... ...decidió... ...sacar de sus lucibles... ...una cajetilla de cigarros... ...comúnmente se hace esas cosas, por lo que me han contado... ¡Ah, ya! Y no encontró el encendedor, po... Si es un macucuche, no había encendedor. No había encendedor. Entonces le dice... ...tení fósforo... ...le dice a la niña, le dice... ...parece que en el cajón del velador hay fósforo. Ya. Él abre el cajón del velador... ...ya. Y al lado de los fósforos... ...había... ...la foto... ...de un hombre. ¡Ah! 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 Disculpa... ...esta foto de este hombre me va a decir... ...no me dijiste nada. ¿Eres capaz? ¡No! Le dice... ...¿Cómo se te ocurra? Le dice... ...le acurrujolo, mami. Bueno, entonces me imagino que debe ser tu pololo. ¡No! Le dice... ¡Ah! ¡Ah! ¡El Andesera! ¿Qué pensáis? Bueno, ¿y entonces quién es? ¡Soy yo antes de la amenación! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! 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 Gracias.